Y a propósito de esta denuncia que hacía el presidente Nicolás Maduro sobre la continuidad de la guerra económica que mantiene la derecha, vamos a ver cómo se ha producido esta ofensiva. El año 2015 inició con largas colas, venezolanos buscando productos de primera necesidad. Primera vez en mi vida que yo veo esto, que tiene que ser una cola para ir a comprar. Las redes sociales anunciaban golpe de Estado, incitaban a la compra para sortear el supuesto futuro incierto del país, lo que los especialistas llamaron una campaña de neurotización. A través de rumores, de exacerbar los problemas, de generar focos de violencia. Se habla de golpes de Estado, de probables asesinatos del presidente Maduro. Durante esos cuatro días en que se impuso aquella guerra psicológica, fueron a comprar 18 millones de personas. Tres veces más que en cualquier circunstancia pudiéramos decir. Mientras tanto, el gobierno alertaba de una estrategia continuada de desaparición de los productos más sensibles a la población. Era la guerra económica. De políticos de extrema derecha, con Twitter, con todos los elementos posibles, llamando al paro, llamando a la desesperanza, llamando a que la gente acuda a comprar desesperadamente. O me va a decir que van a sacar a Maduro hoy y mañana. Si está Capri, le va a aparecer todo. ¿Sí? A lo mejor tal vez, ¿verdad? Las investigaciones llevaron al Zulia frontera con Colombia. Allí las autoridades encontraron precisamente artículos desaparecidos en uno de los nueve galpones de la empresa Herrera, Compañía Anónima. Distribuidora exclusiva de 14 marcas, entre ellas de la transnacional estadounidense Proteran Gamble. Herrera abastece siete estados del país con alimentos, productos de higiene personal y del hogar. Llega al 30% de la población. Yo digo que sí lo hay. Aquí está una prueba. Mira cómo tiene acaparado esto. Las evidencias arrojaron que uno de los socios de la empresa Herrera CA es Diamante Trading Investment, LTD, ubicada en la isla de Barbados. Su representante legal, Peggy Carolina Ordaz Quijada. Integrante del equipo estadal de activistas del Partido Voluntad Popular por el Estado de Anzuategui. Peggy Carolina Ortiz Quijada, quien se encuentra en Miami desde el 5 de octubre de 2014. Voluntad Popular es el partido opositor liderado por Leopoldo López, quien rinde cuenta ante la justicia, luego de haber convocado el plan La Salida contra el presidente Maduro, que dejó 43 personas muertas en las manifestaciones violentas, conocidas como las Guarimbas. La medida de ocupación temporal movilizó a la Junta Interventora al galpón principal de Herrera, compañía anónima, ubicada en Anzuategui, al oriente del país. En plena investigación, cuatro computadores fueron sustraídos. ¿Estos equipos estaban en tu casa? ¿Son de aquí de la empresa que se la llevaron ayer y lo están devolviendo hoy. Las computadoras fueron de vueltas completamente abiertas. ¿Pero qué es lo grave de todo esto? Que pueden conectarse con el servidor y manipularlo. Eso lo hacen todas las compañías por temas de seguridad. Sí, pero no todas están ocupadas. Servidor de la empresa, el cerebro de todo, se dañó. Información de nóminas ocultas y otras pudieron haber sido borradas. Ocultamiento de información. Toneladas de alimentos acaparados. Boicot por la ralentización en la venta de los productos de primera necesidad. Herrera, compañía anónima, es tan solo la punta del iceberg de la guerra económica. Madeline García, Telesur. Caracas, Venezuela.